Ya llegó tu enamorado Al que nunca correspondes Ya llegó hasta la ventana Desde donde tú lo escuchas Además también se iban a burlar de ti ¡Me vale! ¡Es mi hermana! ¡No está! ¡Mítense! ¿Qué pasó con el vestido? ¿Le gustó doña Matilde? El primer capítulo se lo voy a dedicar a lo que hicimos esta mañana ¡Nadie se fijaría en la gordota de chica gorda! ¡Mírate! ¿No te ves? Hacer el amor Solamente contigo ¿El amor eso sí? ¿Estás sintiendo mariposas en el estómago? ¡No! ¡No te ves más! ¡Que estoy hablando a ti!